No, no puedo negarlo amor, estoy pensando en ella Aunque no quiera aceptar, sigue estando aquí Aún vive adentro de mis sueños, no se aleja de mí No, no puedo lograrlo amor, que no me duela Es tan difícil de arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo, besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo, para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro, para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo, para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón, la va a olvidar Solo dame tiempo No, no puedo lograrlo amor, que no me duela Me es tan difícil arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo, besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo, para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro, para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo Solo dame tiempo, para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón, la va a olvidar Te necesito No quiero estar solo Solo dame tiempo, para sacarla con tu amor Solo dame tiempo Así que al final mi corazón, la va a olvidar Porque mejor no hace soñando con su amor Impresenta mois Todoры con tu amor Por más que intento acercarme a ti no puedo Intento sumar puntos y termino en ceros No lo ni siquiera encuentras tu mirada Y pones mil pretextos para oír de mí No tengo tantas cosas que pudiera darte Entre ellos un gran viaje hasta mi corazón Pero tú ni siquiera me ves como amigo No logro descifrar tu código de amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí Que el tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no estuve ahí, nunca estuve ahí Tú sabes que ya estoy enamorado de ti No quiero ni pensar lo que pueda pasar si tú no estás Y ahora que te cuento Tú me dices que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe qué hacer Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque siempre te amaré Música Y ahora que te encuentro Tú me dices que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe qué hacer Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque no te olvidaré Música Color de rosa fue la vida que viviste Estando junto a mí En este mundo de altas y bajas De premios, de puestos De cosas que suben y bajan de presión Viví solo por ti Mi razón en la vida era verte feliz Pero de pronto te encuentro cambiada Algo te han metido Porque es que de pronto Terminas conmigo Y todo y te di de más Que no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran De tarde, ¿cuánta te darás? Que el amor se te fue En realidad Y todo y te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y tarde cuenta te darás Que el amor se te fue En realidad En realidad Que el amor se te fue Ocultando la verdad Es imposible hacer cambiar Mi triste realidad Tú no mereces a alguien Que no te ame De lo que siento corazón Tú bien lo sabes Te juro que Yo hice hasta lo imposible Yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que tú sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada sirve una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro que No he podido Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Es lo mejor Decir adiós Yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que tú sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada sirve una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro que no he podido Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Es lo mejor Decir adiós Es lo mejor Decir adiós Por las cosas que no he podido Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Por un amanecer Ahora cuentan Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligalo a que te ame Como yo Construye con sus años Y existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes Decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligalo a que te ame Como yo Construye con sus años Y existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Y salgo a la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Sin Enventame Sabe que me gusta, ignora que la sueño Me tiene como un loco, me trae raspando el suelo Desde que la conozco, está en mi corazón Y entre más días pasan, más grande es mi obsesión Ayer quise decirle, que siento que la quiero Y como siempre pasa, volví a callar por miedo De los que me rechacen, y ya no quiera verme No era el de propicio, y no quise moverle Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Bebiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios, rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Ayer quise decirle, que siento que la quiero Y como siempre pasa, volví a callar por miedo No quiero a que me rechace, y ya no quiera verme No era el de propicio, y no quise moverle Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Bebiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios, rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Desde el amor de ayer, ya todo se acabó Entre tú y yo, no queda nada Y te voy a suplicar, que por favor no insistas más Ya no pierdas tu tiempo, no lo conseguirás Si te preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también, existe en mi la dignidad Y es que no quiero, volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no quiero amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero, volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver, a caer en este triste abismo Si te preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también, existe en mi la dignidad Y es que no quiero, volver a equivocarme Y es que no quiero, volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no puedo amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero, volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver, a caer en este triste abismo Hoy me haces falta En cada pedacito de mi almohada En la debil anchura de mi cama Hoy me haces falta amor En cada palpitar del corazón Hoy me haces falta Igual que ayer o cada día que pasa En el concierto el sábado en la plaza Hoy me haces falta amor En el mensaje del contestador Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas, usa las aguas Llega el camino que te esconde Tú me haces falta amor En carne y hueso me haces falta amor Hoy me haces falta Para abrazarte fuerte a mi espalda Para cantar en la melodía cansada Hoy me haces falta amor Para ponerte un beso a mi canción Hoy me haces falta Al solitario acorde en mi guitarra Al verso que se atora en mi garganta Hoy me haces falta amor Al agua que me nubla la visión Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas, usa las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta amor De carne y hueso me haces falta amor Hoy me haces falta amor De carne y hueso me haces falta amor El oxígeno del cuerpo se me va No recuerdo el adiós Y tus palabras He intentado desistir de esta idea falsa De volver a ser Lo que un día parecía inmortal Averigua en que momento te falle Me doy cuenta que muy poco a poco fue Que perdimos el amor Que perdimos el amor Que rápido llego Lo puedo comprender Perdido para siempre Nada puedo hacer Ya no me ama Ya no me extraña Ella es la culpable Lo que me pasa Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistir Me hace falta Música Averigua en que momento te falle Me doy cuenta que muy poco a poco fue Música Te perdimos el amor Que rápido llego Música No puedo comprender Música Perdido para siempre Y nada puedo hacer Música Ya no me ama Ya no me extraña Ella es la culpable Ella es la culpable Lo que me pasa Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistir Me hace falta Música 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 Siempre que tú quieras Yo estaré contigo Cuando Cuando Te sientas sola Y necesites De un amigo Música 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 Siempre que tú quieras Yo estaré contigo Cuando Te sientas sola Y necesites De un amigo Cuando El mundo entero Cuando 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 se venga Cuando se venga Sobre tu espalda Cuando sientas Que no hay nadie Solo acuérdate de mi Tú sabes que estoy lejos Mas no afecta la distancia Cuando tengas un problema Solo acuérdate de mi Que yo te ayudaré Porque siempre ha sido toda la razón De mi existir Porque en ti puse el cariño Y mi esperanza Cuando yo Aún estaba contigo Y aprendíamos a vivir No te dejes vencer Echa todo tu coraje Y levántate otra vez Desde otra parte Seguire a cada paso tu vivir Y cada vez que veas al cielo Solo acuérdate de mi Música Puro violento Oye nada más Abuela Llorele, llorele Música Tú sabes que estoy lejos Mas no afecta la distancia Cuando tengas un problema Solo acuérdate de mi Música Que yo te ayudaré Porque siempre ha sido toda la razón De mi existir Porque en ti puse el cariño Y mi esperanza Cuando yo Aún estaba contigo Y aprendíamos a vivir Y aprendíamos a vivir No te dejes vencer Echa todo tu coraje Y levántate otra vez Desde otra parte Seguire a cada paso tu vivir Y cada vez que veas al cielo Solo acuérdate de mi Solo acuérdate de mi Música Música Así es mi amor 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 por ti Como aquel fresco rocío Que por las mañanas Asúmedes el jardín Así es mi amor Así es mi amor Cuando llegas a mi Calmando mi sed Apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor Y tus besos Ya no puedo más Quisiera serte persona De mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Que fue Puro amor Fue Música Como aquel fresco rocío Que por las mañanas Humedece el jardín Así te siento mi amor Cuando llegas a mi Calmando mi sed Apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor Y tus besos Ya no puedo más Quisiera serte prisionera De mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Quisiera serte Quisiera serte Quisiera serte Yo sé contigo lo aprendí Y hoy que no estás me he dado cuenta que Que será difícil, sin ti ya no podré seguir Ayúdame, ya no te marches y di que todo fue un error Ayúdame, a levantarme de esta caída por favor Y no te vayas más Ten muy presente que como yo nadie te amará Entiéndeme, si tú lo quieres Podemos comenzar Y ya lo estás oyendo chiquititita ¡Zúmase violento! ¡Hoy no más! Y eras mi luz y no comprendí De todo lo que yo sé contigo lo aprendí Y hoy que no estás me he dado cuenta que Que será difícil, sin ti ya no podré seguir Ayúdame, ya no te marches y di que todo fue un error Ayúdame, a levantarme de esta caída por favor Y no te vayas más Ten muy presente que como yo nadie te amará Entiéndeme, si tú lo quieres Podemos comenzar Y es tu punto de amor Con violento ¡Hoy no más! Cada día que amanece Despierto pensando en ti Y renace una esperanza Que pronto estarás aquí Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz A ti Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor ¡Hoy no más! 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 Y cuando llegue el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Música Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Qué difícil para ti soportar ser mi amor incondicional Tener que aguantar y esperar Que yo pueda volverte a mirar Teneré que conformarte Con ni siquiera de mí la mitad Oye 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 Salad Zúmbase violento Qué difícil para ti soportar ser mi amor incondicional Tener que aguantar y esperar Que yo pueda volverte a mirar Tener que conformarte Con ni siquiera de mí la mitad Sabes que aceptas que nunca vas a recibir lo mejor de mí Y que si guardo mil caricias solamente una es para ti Y te muestras frente a mí completamente feliz Amor incondicional eres tú Porque si tu vida es oscura para mí tienes luz Amor incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Sabes que aceptas que nunca vas a recibir lo mejor de mí Y que si guardo mil caricias solamente una es para ti Y te muestras frente a mí completamente feliz Amor incondicional eres tú Porque si tu vida es oscura para mí tienes luz Amor incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor No eres mi único amor Amor incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Gracias.